Entre angustia, desesperación e impotencia, fue como colectivos de búsqueda de personas se manifestaron en el Zócalo, en la Ciudad de México, y lo hicieron de una manera muy peculiar, pues las ideas no se acaban para los familiares dolidos que solo ellos saben lo que se siente ante el poco interés de las autoridades, así se informó el 13 de diciembre. Los protestantes se presentaron en la plaza, en donde recrearon fosas clandestinas, las cuales representan las más de 176 fosas que han sido halladas en la entidad de Guanajuato y otros estados, todo esto para alegar sobre la impunidad y la falta de investigación. Si AMLO no va a las fosas, las fosas vienen a él. Esta fue la frase que los molestos repetían una y otra vez, con la intención de que el presidente Andrés Manuel los atendiera para colaborar en la incansable búsqueda de seres queridos, donde se presentaron más de 30 colectivos, incluyendo al menos 90 personas que provenían de Guanajuato, siendo este uno de los estados donde lideran los homicidios y la violencia a nivel nacional. Asimismo cuenta con la ciudad más peligrosa del mundo entero. Estamos aquí decenas de familiares que buscamos a nuestros seres queridos desaparecidos en Guanajuato, a nuestros hermanos, hermanas, madres, padres, hijos e hijas, que la violencia nos arrebató, así lo aseguró una de las integrantes. Los guanajuatenses señalaron también que cuando López Obrador visitó Guanajuato en dos ocasiones, no fueron recibidos por el presidente, por lo que tuvieron que ir a buscarlo hasta el Palacio Nacional. Hasta el momento el mandatario no ha expresado nada al respecto, ni el gobierno ha brindado ninguna respuesta a los colectivos. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.